Tus sentimientos son así, de pronto eres mi par. Si triste estás, confía en mí, te ayudaré sin dudar. Les daré mi amistad, y no es casualidad, te diré la verdad. No hay nada que temer, tu amigo para siempre soy. No olvides nunca que, tu amigo para siempre soy.